¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? Pues aquí el payaso Peluquita de Rocapuerte les saluda Así que les deseamos el feliz cumpleaños a Lucianita en su segundo año de vida Le desea Peluquita Show y toda su caravana artística Ya que venimos a celebrar el segundo año de vida de Lucianita ¡Suscríbete! 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 Nos pueden contactar desde Rocapuerte al 0985-178330 O al Facebook como Payasito Peluquita también nos puedes encontrar Así que vamos a celebrar el segundo año de vida de Lucianita ¡Así que nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!